Corramos en la sala del viento del corazón Dejémonos conducir sin resistencias por el timón del amor Ahora nuevo amanecer nos apremia la madre Bernarda El tiempo se va, el Espíritu de Dios nos guiará Oh Padre bueno, qué gozo que nos da tu abrazo de amor Tu abrazo total Una vida luminosa eres tú Bernarda Una vida sin fronteras eres tú Una vida que se entrega eres tú Bernarda En tu barca vamos todos Contigo mar adentro hacia Dios En tu barca vamos todos Contigo mar adentro hacia Dios Mámpara humilde y callada pequeña de Dios Pan repartido en cariño, ternura y bondad Abrazo de misericordia, amor para el pobre, tiguero y canción Esa eres tú Bernarda Esa eres tú Bernarda Esa eres tú Esa eres tú O su alegría y confianza sin miedo a la cruz O su alegría y confianza sin miedo a la cruz O su alegría y confianza sin dolor Sendero de Dios para todos Bondad sin medida Abrazo de Dios Esa eres tú Bernarda Esa eres tú Una vida luminosa Una vida luminosa Eres tú Bernarda Una vida sin fronteras Eres tú Una vida que se entrega Eres tú Bernarda En tu barca vamos todos Contigo mar adentro hacia Dios En tu barca vamos todos Contigo mar adentro hacia Dios En tu barca vamos todos En tu barca hope